Maguion Maguichal Le Pen abandona la política. La sobrina de la líder del Frente Nacional ha anunciado que dejará sus cargos de diputada y consejera regional y resulta difícil no vincular su salida con el resultado de las presidenciales francesas, aunque fuentes cercanas a la familia Le Pen aseguran que Maguion comunicó sus intenciones a su tía antes de las navidades y ésta le pidió que esperara para hacerlo público. Un pequeño terremoto en la extrema derecha, aunque también los hay en el centro izquierda, el ex primer ministro Valls anuncia que será candidato de Macron en las legislativas y dice esto. Este partido socialista está muerto, no su historia y sus valores, pero deben superarse. En plena implosión el socialismo francés trata de organizarse para afrontar la próxima batalla en las urnas, las legislativas de junio. No creo que se pueda combatir la fragmentación que afecta a nuestro país con una única formación política. Creemos que la modernidad, la capacidad de superarse, vendrá a través de la reflexión sobre cómo trabajar juntos para crear uniones. El marcha, reconvertido en la república en marcha, dice tener ya preparada la lista con más de 500 candidatos para las legislativas y Macron ha elegido ya a quien será su primer ministro, pero no lo comicará hasta el domingo.